¿Qué pasa si me siento en la vida real? A ver, espera. ¿Qué pasó? Estoy sentada, estoy en el piso. ¿Qué ha pasado? No es por meter presión, pero pronto van a llegar los dueños, así que apúrale un poco. ¿Sí? No, sí, estoy tirada en el piso, en la vida real. ¿Están desviando el tema? ¡Manden porno! ¡Suscríbete al canal!